bien entonces ahora vamos a quitar esta vara que está aquí esta vara no tiene yema esa vara no tiene ninguna yema cuando usted vea que las varas están así secas que no tiene ningún tipo de de nada ahí no hay nada eso está seco completamente ahí cuando usted vea que ahí no hay yema entonces para que usted quiere la vara la planta lo único que está perdiendo energía entonces vamos a cortar la vara y ya la planta se ha mantenido durante un año entero con esa vara y con la otra vara con la vara del kiki y ya entonces la hemos liberado para que esta varita que está aquí esa varita que viene aquí que ustedes que lo estoy tocando aquí con la tijera para que esa varita coja fuerza bien bien ya esto lo desechamos vamos a ponerlo para acá y vamos a quitar aquí el alambre de jardinería con mucho cuidado ustedes pueden ver que yo retire el alambre de jardinería ya lo retire y ya también retire el músculo porque tenía no era mucho era un pedacito de musco nada más chiquito que se lo vamos a botar vamos a coger el agua agua sin nada esa agua no tiene nada entonces vamos a echarlo aquí y vamos a limpiar vamos a limpiar bien vamos a darle un bañito aquí al kiki cabeza y todo le vamos a estuviéramos lavando la cabeza limpiando lo bien para quitarle todo el resto de musgo porque yo quiero que ustedes vean bien como se ha desarrollado el kiki verdad y eso es muy importante que ustedes vean fíjense no miren qué bonito está el kiki tiene tres hojitas y tiene aquí tiene una entonces una dos tres y cuatro raíces bueno y aquí está perfecto él está perfecto de verdad que yo bueno yo creo que ya se puede separar pero yo lo que voy a hacer es que lo voy a dejar a él así dentro así pegado aquí ven yo no lo voy a separar mucho porque como las raíces están tan chiquititas yo tengo mucho miedo entonces bueno lo que voy a hacer es que voy a cortar aquí ya entonces bueno esto sí se lo podemos retirar porque eso en realidad no le hace falta pero a veces me pongo a pensar vamos a ver si lo quitamos o no lo quitamos entonces bueno yo ahora que les voy a lo que voy a hacer es que ya tengo el músico aquí preparado me enseñarles ese musgo está ahí en agua tibia con un poquitico de fertilizante y entonces vamos a colocar el chiqui aquí en un pedazo de coche verdad bien entonces bueno mientras tanto que nosotros estamos haciendo este proceso la planta madre sigue cogiendo su yacuzzi verdad esta planta yo no le he cambiado de sustrato yo la tengo de hace mucho tiempo ya floreció en el 2015 floreció en 2016 y ahora parece que va a florecer también pero yo nunca le he cambiado sustrato creo que ya hace falta porque fíjense cómo está aquí algunas raíces están muy malas y ella ha sacado muchas raíces en la parte de arriba